El municipio de Villeta se prepara para recibir del 24 al 29 de enero su cuadragésima sexta edición del Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela 2024. Una celebración que enaltece la cultura y la tradición de los productos de este dulce típico colombiano. El Festival de La Panela, aparte de ser una actividad maravillosa, está llena de gente súper dulce, vas a conocer los paisajes de Villeta que son espectaculares, los va a recibir un clima delicioso, mucha fiesta, mucha parranda y mujeres hermosas. Durante los cinco días del festival, los asistentes podrán gozar de una variada programación cultural, artística y deportiva, que incluye desfiles, concursos, cabalgatas, exposiciones, muestras folclóricas y conciertos, algunas de las muchas actividades que aseguran del entretenimiento y disfrute de esta maravillosa celebración. Vamos a acompañar en la imposición de banda, entrega de llaves, tenemos salida en traje de baño, salida en carroza, en traje de fantasía, tenemos el día de la coronación, tenemos diversos artistas invitados, entre ellos Darío Don Jiménez, El Charrito Negro y entre otros artistas locales que nos van a acompañar porque queremos enaltecer y mostrarles que también Villeta tiene mucho talento. La ciudad dulce de Colombia, sin lugar a duda destaca por su hermosa arquitectura, la calidez de sus habitantes y su inigualable gastronomía, por esto uno de los aspectos más llamativos del festival son los trajes que lucirán las candidatas en los diferentes desfiles y eventos. Estos trajes revelan la identidad, la creatividad y la diversidad de cada región. Mi traje tiene algunos de los lugares más icónicos o lo que más representa mi municipio, esta es la iglesia de mi pueblo, tenemos algunas flores, por aquí tenemos algunos dibujos también, es un poquito pesado y en todo el traje tengo dibujos hechos a mano. 25 son las candidatas de diferentes departamentos y ciudades de Colombia que competirán por el título de la reina nacional de la panela y que además mostrarán su belleza, talento y conocimiento sobre el proceso panela. La reina nacional de la panela ha sido de la mejor experiencia que he tenido en mi vida, ha sido una experiencia maravillosa pero pues también es una responsabilidad muy grande. En este reinado y en este certamen voy a dejar mi proyecto que se llama una web panelita por Colombia que es impulsar el turismo panelero a nivel nacional, ¿vale? La panela no solo está ubicada en Villeta sino en todo Colombia, podemos visitarla en Boyacá, podemos visitarla en Santander, en Cundinamarca, en todos los lados de Colombia y vivir esta experiencia maravillosa de entrar a un trapiche y hacer panela colombiana. El Festival de la Panela es una oportunidad única para conocer y disfrutar de la cultura y la gastronomía de Villeta. Y de los demás municipios paneleros de Colombia apoyando a la vez a los productores de este alimento que es parte de la identidad nacional. Y a todos los colombianos los invito a la versión número 46 del reinado nacional de la panela en la ciudad más dulce de Colombia, Villeta, Cundinamarca. Allá nos vemos.